y revisamos entonces lo que pasó en el estadio Jaime Morón en donde comenzó ganando el equipo local, el Real Oscar Castillo sobre los 11 minutos abrió la cuenta, marcó el 1 por 0 aprovechando un error de Juan Carlos Mosquera que quedó muy mal en esta acción se quedó Nacional con 10 hombres por una falta de Dorland Pavón un talentoso no puede hacer esto, falta sobre Rafael Pérez en el minuto 35 Dorland se tuvo que ir del partido se presentaría esta acción, hay falta, de Luis Sierra sobre Víctor Ibarbo lo sujeta de la camiseta, el juez estaba ahí, el mes machado declaró penal y el que cobra Humberto Mendoza, minuto 43, ahí se emparejó la cuenta se van al descanso, 3 minutos del segundo tiempo y qué tal el golazo que se inventa el defensa de Atlético Nacional Humberto Mendoza golazo espectacular, seguramente va a estar en el escalafón de noticias de RCN la tuvo el Real y no definió como en esa jugada de Eduard Jiménez y la tuvo aquí también, la falta sobre Eduard Jiménez la oportunidad de por lo menos emparejar el partido y sacar un punto que les permitiera seguir ahí con vida, con la ilusión el que cobra es Rafael Pérez, pero no no